Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Rayventobal Y como pueden ver amigos estamos de vuelta en Pokémon Opalo Después de que no pude subir el vídeo el día lunes, pero esta vez el día miércoles ya va a haber vídeo Y como pueden ver, revivemos a Iván Olasco con las cenizas que nos dieron al ganar el gimnasio Porque pienso que es bastante bueno para el equipo sinceramente Entonces pues fue el designado a revivir, vamos a ver como nos cumple, espero que muy bien Y levelé a todos a nivel 19, fue muy cansado pero lo logré sabes, que es lo bueno Y ahora vamos a recorrer este pueblo, vale, vamos a ver que es esto Un monumento dedicado a un misterioso Pokémon, sus ojos parecen mirarte como si realmente tuviera vida WTF, que tétrico no, vamos a ver este men Si sigues por arriba llegarás al circuito espejismo, un recinto que tienen aquí en el cual puedes mostrar que eres un experto jinete de Moosdale Yo llevo tiempo intentándolo pero no hay manera, tengo que pulir mi habilidad como jinete Eh, vamos a ver que será, me da curiosidad sabes Hola por aquí se llega el circuito espejismo, un lugar para que los mejores jinetes demuestren sus habilidades Tengo que tú no tienes todavía ninguna Pokémon Dora, por favor vuelve cuando tengas una Ah vale, pues para mi puta casa Yo queriendo hacer cosas nuevas y no me dejan, vamos a ver que dice esta bolete Yo solía entrenar Pokémon como tú hasta que un Sharpedo me mordió en la rodilla WTF, te ve de doler ¿no? Porque vaya mandíbula tiene Sharpedo En mis tiempos capurábamos los Pokémon de la mejor forma que había A piedrazos, WTF, si decía piedrazos ¿no? A pedradas, bueno es igual El otro día llegó un artista al pueblo cuyo aspecto que lo consistía en meterse en Pokéball por distintos orificios corporales Ya le llaman a arte a cualquier cosa Eh, no quiero saber por qué orificios se metían las Pokébolas, ¿sabes? No quieres quedarte a probar el cocido, mi Gloom ha babeado en él para darle más sabor Eh, ok, esta familia es muy rara Mejor los dejamos que hagan sus cosas Eh, y esto de aquí Es como una plazuela ¿no? Y no puedo pasar Supongo que por la parte de abajo y luego a la derecha ¿no? Pero como pueden ver estamos aquí investigando qué tanto hay en este pueblito Más que nada para no dejarlo para otro episodio Ahí hay un Furfrú Les he alquilado a la habitación unos guiures de Kalos Son un poco panfilos pero al menos no son ruidosos como la gente de Alola Supongo que estos son los viajeros ¿no? Mundo, mundo ser un lugar inmenso Ah, este habla como el Yoda ¿sabes? Aproximadamente cada tres años descubrirse la región nueva Nosotros venir de Kalos, estar haciendo turismo por región de Zephira Eh, Sacabreu, aquí tienes una gran variedad de Pokémon Dicen que el nombre de nuestra región provenir de la palabra viento ¿cierto? Pues yo tengo un souvenir para ti MT-23 aire afilado Uh, qué guapo ¿Por qué hablan como Yoda? En serio Es un poco bastante raro ¿no? Vamos a ver si alguien aprende aire afilado De pura casualidad No tengo la más mínima idea No, no tenemos a ningún Pokémon volador Qué triste ¿no? Porque me gustan mucho los Pokémon volador De hecho se podría decir que está entre mi top de tipos favoritos Las nubes de polvo, bueno, te acostumbrarás La estepa te endurece la piel y los pulmones Al final el aire de cualquier otra parte te sabrá nada Les dicen los tragapolvo Hostia, que ahí está el gimnasio No quiero ir al gimnasio Eh, vamos a ver qué es este jinete Al recinto ferial suelen acudir artistas Que quieren promocionarse malabaristas Inusionistas, mediums Pueblo Siroco es un enorme escaparate para ellos Ya que normalmente retransmiten los espectáculos En muchas cadenas internacionales Eso sí, también un nido de borracheras y atacados Y es necesario poner orden O sea, que es como la policía ¿no? Vamos a ver qué dice Gala Vaya, parece que están celebrando la feria de primavera La líder del gimnasio del pueblo no andará muy lejos ¿Por qué no echamos un ojo? Así de paso hacemos algo de turismo Eh, ok O sea, me llevan aquí Yo no quería, pero bueno Aquí están los malabaristas Espero que no esté el que se mete las pokebolas Por el... Por ya sabrán dónde Y espero que no Porque esos son Voltorps Imagínate meterte un Voltorps No sé si ya estará preparado para eso Ahí está Esa es Acacia, la líder del gimnasio del pueblo Siroco Dicen que con solo dos años Fue capaz de recorrer el gran río de cristal con canoa El Tangela Hostia Está loquísima, ¿sabes? Hace ahí... No sé realmente qué es eso O cómo se le llamará Malabarismo, ¿no? Como... No sé qué será ¡Esa es nuestra líder! Dicen todos, ¿sabes? Y ahora viene una tipa orejona O sea, ven hasta dónde tiene las orejas, ¿sabes? Este año voy a mostraros algo inusual Algo que no se ve todos los días Este es un menjuje elaborado Con flor de huacán Lo cual solo crece en nuestro bosque sagrado Según nuestra tradición Inhalarla puede producir viejes astrales ¡Joder! Ya seguimos con las... Con las drogas, ¿sabes? Muchas veces la han utilizado Para ver aquello Que los simples sentidos no pueden ver Espectadores Oh, qué interesante Aquí vendiéndoles drogas de una manera inusual, ¿sabes? Bien, ¿hay algún espectador valiente Que se atreva a experimentar un viaje astral? Supongo que seré yo ¿Por qué no lo pruebas, Raven? Los viajes astrales pueden ayudarte a conocerte mejor Que me van a drogar, tío Yo no quiero drogas He aquí un joven valiente Que se atreve a despertar su sexto sentido Pero no hay lugar para el miedo En tu viaje astral Solo encontrarás conocimiento beneficioso para tu futuro Acércate y deja que la magia natural de esta hierba De esta marihuana Te abra las puertas a la trascendencia No quiero, tío ¡Joder, hermano! Que ya estoy todo pacheco Yo no quería estar pacheco No sé qué está pasando What the fuck ¿Qué es esto? O sea Supongo que estoy viendo hasta el futuro, ¿sabes? Hostia, esto sí que es un viaje astral, ¿sabes? Hasta la galaxia estoy viendo ¡Oh! El Pokémon legendario de Zephyra Pero en silueta, ¿sabes? O sea, nada más Hostia ¿Y ese pájaro? ¿Qué es ese pájaro? Tiene forma de pájaro Ayú Ayuda Necesito Tú Ayuda El mundo Pokémon Se muere ¡Ah! Hostia, también se fumó el porrito ¿Raven? Ah, vale, vale, vale No, no, no ¿Estás bien? Has estado en trances durante un buen rato Lo siento No tendría que haberte animado a hacer nada What the fuck Yo todo drogado, ¿sabes? Estos nativos traen sustancias muy raras de sus tierras Algún día vamos a tener que establecer algún tipo de control O sea, ya lo están aceptando, ¿no? Ya después de que ya casi me muero de una sobredosis Líder a Cassia La estábamos buscando Necesitamos ayuda Moot Este pueblo de Mootray está muy enfermo Tal vez usted pueda hacer algo para salvarlo Mmm... Me temo que esto excede a mis capacidades Este Mootray necesita descansar en un ambiente saludable y tranquilo Hay un rancho Pokémon en un pueblo... En Pueblo Poniente, al sur de aquí Que tiene muy buena fama Deberéis llevarlo ahí Es la única manera de que se mejore Supongo que me van a encomendar eso Raven, ¿podrías encargarte tú de llevarlo hasta Pueblo Poniente? Yo es que estoy muy liada y no puedo irme del pueblo ahora mismo Pues supongo que no tendré de otra Pueblo Poniente no está lejos, aunque tienes que cruzar el cañón de Zephira para atajar Os deseo suerte Eh... O sea que tengo que ir hacia el sur, ¿no? Vale Pues vamos hacia el sur, ¿no? Sirve que capturamos Pokémon de la ruta Si te diriges... Si te diriges al sur llegarás a Pueblo Poniente Se trata de una pequeña aldea pesquera que se está quedando despoblada Creo que incluso está buscando nuevos habitantes Eh... Yo creo que voy a visitar estas últimas dos casitas Sí, ¿verdad? Eh... Sí voy a visitar estas dos últimas casitas Y nos vamos al siguiente pueblo Es cierto que ha vuelto el Team Gatling No fueron esos locos que pusieron una bomba en la liga Pokémon Hace 7 años recuerdo que estuvieron meses hablando sobre esa tragedia Perdón Ya decía tragedia, ¿sabes? Pokémon fuertes, Pokémon débiles ¿Qué más da? Un buen entrenador debería saber ganar con sus favoritos, ¿no crees? No No se puede O sea, sí se puede, pero depende, ¿no? Oh, caramelo raro, genial O sea, si tu Pokémon favorito es Asian, pues igual y sí La clave... Pero si tu Pokémon favorito es un Turtwig como el mío, pues no La clave para un buen entrenamiento es la constancia y la disciplina ¿No estás de acuerdo? Sí Ya veo que pensamos igual Tal vez este objeto te motive para llevar acá un buen entrenamiento Hostia, el brazal firme era para entrenar los Eps Espera Los Eps en ataque, ¿no? Vamos a ver dónde estará Que fortalece el crecimiento, pero reduce la velocidad Uf, pues no me gusta, ¿sabes? A mí me gusta que sean rápidos Era una vez un anciano que podía hablar con los Pokémon mientras soñaba Cuando el Pokémon astral llegó para avisar de la catástrofe que se acercaba Solo pude entenderlo Pero todo el mundo lo tomó por un loco Es una leyenda popular de los nativos, ¿lo sabías? Hostia, pues es la leyenda que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, lo que me pasó a mí del viaje astral este Las drogas, las drogas desde tiempos inmemoriales A la región de Zephyra también se le conoce como Makonawa Ese era el nombre que tenía antes de que ya éramos nosotros Ok Dicen que el vínculo entre un humano y su Pokémon libera una forma de energía muy poderosa llamada Pokesencia Tal vez esto te permita mejorar el vínculo con tu equipo Pokémon En cascabel alivio Oh, para la amistad, ¿no? Pero realmente no tengo ningún Pokémon que evolucione por amistad Así que realmente de momento no me importa mucho Ahí hay sola y basura Por cierto, ¿por qué habría un caramelo raro en la basura, sabes? ¿Qué le sobra aquí a la gente los caramelos raros que directamente los tira la basura? ¿Cómo está la situación? Tuachoni Pues vamos hacia el sur, amigos Vamos a ver qué encontramos por acá Cañón de Zephyra Supongo que habrá más batallas por aquí, lo dicho Y primer Pokémon de la ruta, amigos Vamos a ver qué sale por estos rumbos Espero, por favor, poder capturar algo chulo Yo creo que no va... Bueno, tiene pinta de que van a salir Pokémon de tipo tierra Así que yo creo que voy a ir con Iván Olasco Porque pienso que con Tobal puedo matar a cualquier Pokémon Y vamos a ver qué nos sale, amigos Un Helioptile Bueno, pues menos más que cambie, ¿no? Por favor, no mueras de un ataque Por favor, Helioptile No mueras de un ataque No mueras de un ataque No mueras de un ataque Porque te necesito capturar, amigo Por favor, no te mueras Bien, no aguanta Ahora sí vamos a capturar a este Pokémon Que va a ser nuestro sexto Pokémon Y vamos a ir viendo de una vez Cómo se va a llamar nuestro compañero del Melmetal Bueno, si es que lo capturo, ¿verdad? Porque si no lo capturo, pues ni cómo Bien Pues El compañero que se va a llevar mote Para este Pokémon Va a ser Pablo Oyasun Salazar Que nos pregunta Hola, amigo ¿Existe algún riesgo de van por hacer eso de Team Builder? Está hablando en el video de Mew En el cual les enseño cómo tener a Mew Ya que solo se puede tener realmente Si tienes Pokémon Let's Go Y yo tengo una forma para tenerlo Aunque no tengan Pokémon Let's Go O sea, si quieren ver ese video Veanlo para que puedan obtener ese Mew Y la respuesta Es que no No hay riesgo Mientras no le pongas Ataques ilegales O lo hagas Shiny Es más, ni nombre le pondría yo Por cualquier situación Aunque nombre yo pienso que sí se le puede poner Porque Por ejemplo Al Hirachi Que yo tengo un Pokémon Diamante Si le puedo poner un nombre ¿Sabes? Entonces se va a llamar Pedro Oyasun Bueno Oyasun Suena bien ¿Sabes? Pedro Oyasun Suena bastante bien Así que tenemos Nuevo compañero Amigos Que vendría siendo El poderosísimo Ilioptile Que es nivel 18 O sea que voy a tener que Levelear un poco Bastante más ¿Sabes? Porque los Pokémon salvajes Ya me están pasando de nivel No quiero ni imaginar Lo que van a tener Los líderes Bueno o sea Los entrenadores Así que yo creo que vamos a jugar Con el repartir experiencia Porque sinceramente Luego me da flojera A mí estar leveleando Fuera de cámara Y aparte más que flojera Es que suben muy lento ¿Sabes? Y aparte como está en mudo Nuzlocke Si muere un Pokémon No sé Se muere ¿Sabes? Entonces en plan de Vale que salía todo Bien Ya tenemos el repartir experiencia De todos Y ahora sí Vamos a continuar Me da miedo enfrentar a este men Pero es lo que hay ¿Te apetece combatir? Puedo entregarte vivo o muerto Tú eliges No, no Por favor no me mates No me mates Por favor Te lo suplico amigo Por favor Cacnia Joder Y justo saca Cacnia Pues vamos a cambiar De Pokémon Vamos a meter Por ejemplo A Erison Es que metaría Seba Gamer ¿Sabes? Pero no me da confianza Tira desarrollo Lo cual tampoco Nos viene tan mal Y bueno Ahora le vamos a tirar Un colmillito Veneno Pegando por Stab Que le va a hacer Bastante daño Pienso yo Hostia Que si le hace bastante daño ¿Sabes? Que le hago un one hit Cayó Genial amigos Bien Y no vi si tenía más Pokémon Tiene a Mudray Vale A Mudray Si le vamos a meter De una a Tobal Y lo bueno es que No hemos repetido tipos ¿Sabes? Porque antes teníamos Dos Pokémon de tipo planta Y ahorita al menos Ya tenemos a Pokémon De tipos distintos ¿Sabes? Lo cual nos viene Excelentísimo Supongo que morirá ¿No? Excelente Amigos Nos está yendo bastante bien ¿Sabes? Y tenía otro Pokémon Mudray Bueno pues otro Mudray Vamos a seguir dejando a Tobal Porque le pegamos Con el Stab Y aparte Mudray Puede ser un Pokémon Bastante molesto Si aguanta el golpe ¿Sabes? Porque se le activa Firmeza y se empieza A subir la defensa Y es todo un rollo Poder bajarlo ¿Sabes? Entonces pues así vamos Hostia Menki 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 ¿A Menki Qué le sacamos? Vamos a sacarle por ejemplo A Raúl Porque pues no sé Me apetece sacar a Raúl Y ya estaría De hecho creo que no tengo Un ataque de tipo volador Con nuestro Tobal ¿No? O sea que me hubiera convenido Dejarlo Pero bueno Tirado foco de energía Para meter críticos Pero no le va a dar tiempo Porque ya estará muertísimo Y eso está bastante guay Compañeros Derrotamos a un compañerito más Supongo que ya eran todos ¿No? Al Gonzalo este Que me quería matar ¿Sabes? Por cierto amigos Voy a comprar pociones ¿Sabes? Porque si no Pienso que puedo perder El loke Y no quiero perder El loke ¿Sabes? Entonces pues tampoco Creo que haga tanto daño Si compro unas pequeñas Pocioncillas Porque por ejemplo Ahorita solo tengo Una super poción ¿Sabes? Me quedé flipando Porque el men Seguía moviéndose ¿Sabes? Bueno Iba a decir la men Pero después dije el men O sea Estoy loco Iba a decir que este La chava seguía moviéndose ¿Sabes? O sea ya me ha violado Y seguía moviéndose Supongo que no me matará Eh Me quitó bastante vida ¿Sabes? Pero igual muere ¿No? Sí, sí muere Sí, sí muere Sí, sí muere Excelente ¿Sabes? Sentí un poquito de miedo Sinceramente Iván Nolasco Que sube al nivel 20 No sé realmente A qué nivel evolucionará Iván Nolasco Al De hecho ni me acordaba Que tenía una evolución Intermedia ¿Sabes? Eh Vamos a continuar Por ejemplo Con Erison Porque Tobal Está un poquito Bastante dañado Y no me gustaría Que muera Sinceramente Ya saben Que no quiero perder Ningún Pokémon Hostia aquí hay un Charizard Es un Charizard ¿Quieres empujarlo? Eh Sí Hola Para tu puta casa ¿Y luego? O sea Qué random O sea Es un Charizard ¿Quieres empujarlo? Hola Para tu puta casa Charizard Y luego O sea O sea Perfectamente yo pienso Que podría pasar ahí ¿No? Pero pues no puedo Lo cual es triste Ahí hay otro men Quiero saber Qué pasó con el Charizard Así que vamos a Tíos Acabamos de matar Un Charizard Hello Darkness My old friend F En el chat No Qué pedo Acabamos de matar Un Charizard Nah Tío Qué triste ¿Sabes? Me siento un asesino Pero tío Que los Charizards Vuelan ¿Cómo a morir? O sea Qué random ¿Sabes? Ahora me van a meter Aquí a la cárcel Por haber matado Un Charizard ¿Sabes? O sea Es que ¿En qué cabeza Cabe hacer eso? ¿Sabes? O sea Hermano De verdad Yo no entiendo Es de las cosas Más random Que he hecho En el último tiempo ¿Sabes? Matar No Ay Cómo me duele ¿Sabes? Cómo me duele Cuando veo que me van a hacer Un ataque súper eficaz ¿Sabes? Porque pienso Que puedo llegar A perder un Pokémon Y por ejemplo A Erison Que lo quiero bastante Seaslipid Ese es el De tipo bicho ¿No? O sea La evolución Antes de Scalipid ¿No? Ah no Este es el de fuego What the fuck Lo siento Soy bobo Esto Pues estamos En un pequeñito problema No tanto Pero pues un poco Sí Vamos a tirarle Polución Fallamos El polución Repetición Hostia Esto es malo ¿Sabes? Porque nos acaba De atrapar Y nos va a hacer Daño progresivo ¿Sabes? Esto Tengo miedo Por favor No falles El polución Y por favor Envenénalo Gracias Gracias Eva Gamer Me vuelve a hacer Repetición Y mi vida Empieza a bajar Poco a poquito Suave Suavecito Lo cual No me gusta Para nada Lo malo es que Nada mal Le podemos pegar Poco eficaz ¿Sabes? Así que pues bueno Vamos con mordisco A ver cuánto Le quitamos de vida Vale, vale Le quitamos bastante ¿Sabes? Pensé que iba a ser Peor esta situación Pero No está tan mal De hecho En el siguiente mordisco Va a morir Y ya me estaba empezando A poner nervioso ¿Sabes? Porque vi como Mi vida empezaba a bajar Y tal Pero no No está pasando Nada malo Lo cual Está bastante guay Bastante bien Todo bien Todo correcto Y Y sigue bien De vida Erizan Pero vamos a meter A Raúl Por ejemplo Y espero llegar Pronto a un lugar Donde pueda curar ¿Sabes? Y que no me arresten Por haber matado A Charizard Dije Maldito Pokémon Sobrevalorado Y pum Va que lo tiro A la basura ¿Sabes? Por aquí ¿Qué hay? No lo sé ¿Será buena idea Ir para allá? Pues yo voy para allá Aquí hay una cripta La cripta de Charizard Corte Furia Que dice Del cielo humeante Y rojizo Descendió el gran espíritu Dispersando las nubes A su paso Y con las palmas De su mano Llegó al agua Inerte de criaturas Maravillosas Lo llamamos Pokémon Y el hombre prometió El gran espíritu Que dedicaría su vida A crear un mundo ideal Para ellos Eh... Ok WTF Momento random ¿Sabes? Muy muy random Ese momento Pero bueno Yo realmente lo que quería Es ir a curar Esto lo voy a recortar Y ahorita regreso Bien amigos Pues ya estamos de nuevo aquí Estábamos aquí En la parte de aquí Esto fue donde bajamos Así que vamos a continuar Por cierto ¿No peleé con ella? ¿O sí? Vale, vale No había peleado Es que ahorita Que estaba O sea Estaba pensando Dónde reanudar el video Ay ni siquiera es ella Es él Bueno Lo siento caballero Lo siento en verdad Yo también me quiero dejar El cabello largo Así que Muchas disculpas Compañero Y tío WTF Fue demasiado random Lo de que maté a Charizard ¿Sabes? Piyot Piyot Hostia Podemos estrenar a Pedro ¿No? Bueno O sea Si es que tiene ataques De tipo Eléctrico Ni siquiera he visto Oh Si tiene No he visto nada De Pedro Ollars No me acuerdo Como era Su nombre Pero le diríamos Pedro Pedro Que gusto De verte No mueras Por favor Compañero Oye En serio Pedro No mueras tan pronto Que te necesito Compañero O sea No me sirve para nada Que mueras tan pronto ¿Sabes amigo? Y derrotamos a Federico Yo creo que lo vamos a dejar Llegando al pueblo este No sé si me va a dar tiempo Pero espero yo que sí Aquí hay una Pukiball Una defensa X2 Que yo recuerdo No se llamaban X2 ¿Verdad? Se llamaban O sea Por ejemplo Defensa X y ya Vamos a pelear contra él Y o sea Se supone que puse a Tobal Porque todos me iban a sacar Pokémon de tipo tierra Y absolutamente Nadie me está sacando Pokémon de tipo tierra ¿Sabes? Lo cual es una farda Vamos a tirar golpe aéreo Porque es de tipo Bicho este Burmi Se va para su puta casa Burmi Lo cual está Excelentísimo Compañeros Y ganamos un poquito De experiencia Bastante poquita Realmente saca A LKid Así que vamos a sacar A Iván Nolasco Y de momento Me está gustando el team La verdad es que Echo de menos a Matthew Pero Pues es lo que hay O sea No siempre íbamos a poder tener No mueras No mueras No mueras No mueras Por favor Iván Nolasco Iván Nolasco No mueras Hijo mío Hijo mío Por favor Que Que necesidad De querer morir A cada rato Compañero Que te acabo de revivir Joder Irmau O sea Yo lo voy a cambiar Aunque sé que puede llegar a fallar Porque le bajé la precisión Porque Lo he dicho No tengo ganas de perder A nuestro Pokémon Y ahora es cuando me tiraron Ataque de tipo eléctrico Y me voy a cagar en todo ¿Sabes? No, no, no Vale, vale Que por cierto Se la sopla A tres palos Que le haya bajado La precisión ¿Sabes? Realmente no sé Si rapidez es de esos ataques Que no pueden fallar Y me paraliza ¿En serio? Oye En serio De verdad Tío Mi mala suerte Jamás va a dejar de existir ¿Verdad? O sea Es un Nada de locos Ataque a furia No Ataque a furia Una mierda De movimiento O sea Veo que todos Van subiendo de nivel Lo cual está guay Así no voy a tener Que labalear luego Y vamos a ver Espero que ya lleguemos Al pueblo Parece ser que sí Amigos Y vale Vale Hemos llegado A pueblo poniente Así que de momento Aquí lo vamos a dejar Amigos Espero en verdad Que les haya gustado El video No olviden dejar Like Suscribirse Y darle a la campanita Y dejar un F En el chat Por el Charizard Que acabamos de matar Hasta la música triste ¿Sabes? Así que Nos vemos Hasta otra Amigos Vamos a ir guardando Aquí el capítulo Para que no se me vaya A perder Así que ahora sí Sin más dilación Nos vemos Hasta otra amigos